Un saludo. Mi nombre es Amparo López y soy profesora en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universitat Politécnica de València. En el objeto de hoy hablaremos sobre ciertas consideraciones o reflexiones en aspectos relacionados con rendimiento y potencia en turbomáquinas. Qué objetivo presentamos y pretendemos obtener cuando terminemos este objeto como resultado. Identificaremos los diferentes rendimientos y potencias a la hora de seleccionar una turbomáquina y caracterizar su punto de funcionamiento. Hablaremos de las curvas, de los diferentes rendimientos y finalmente concluiremos con los rendimientos globales y unos aspectos conclusivos. La primera reflexión que nos hacemos habla sobre las curvas. Veamos, las curvas representan en el diagrama hq, altura caudal, cuáles son las prestaciones de una máquina. En este caso de una máquina hidráulica, particularmente de una turbomáquina, donde siempre hay un rodete que empuja al fluido y transmite su cantidad de movimiento para que éste gane altura en forma de energía potencial y caudal en forma de energía cinética. Por lo tanto, la máquina, la bomba, es un transformador de energía. Pero como todos los transformadores, su rendimiento no es la unidad. Quiere decir, toda la energía mecánica que se transfiere al eje o toda la energía eléctrica que toma el motor para mover el eje, no se transfiere al fluido porque hay pérdidas. Pérdidas que, a su vez, son necesarias para el funcionamiento, pero pérdidas que ocurren en el seno de la máquina en su propia definición. La primera de ellas es debida a la desviación, entendido que no tenemos infinitos a la vez y no siempre las trayectorias de las partículas en el interior del rodete son exactamente las esperadas. Por lo tanto, el funcionamiento inherente a la propia máquina, donde hay elementos móviles y elementos fijos, donde hay rozamiento, fricción y choque en el fluido, se causan pérdidas. Intentemos desgranar la naturaleza de esas pérdidas. Las primeras de ellas son las llamadas pérdidas mecánicas, relacionadas con la fricción que hay entre los elementos sólidos que se mueven, giran o desplazan en una máquina y los elementos fluidos y fijos que están en la propia máquina. En ese caso, las pérdidas mecánicas, que se van a transmitir en forma de calor, hablan del rendimiento mecánico, las pérdidas relacionadas a esa fricción sólido, sólido que ocurre cuando hay elementos móviles. La manera en la que tenemos de mejorarla es con una adecuada lubricación que minimice esas pérdidas. En segundo lugar, tenemos el rendimiento hidráulico. El rendimiento hidráulico es inherente al funcionamiento de la turbomáquina, porque el fluido entra en una dirección y choca contra el rodete, y siempre es así, y tiene pérdidas por choque. Y porque el fluido fricciona con esos elementos sólidos en las partes de capa límite pegada a la pared y tiene unas pérdidas por fricción. Las pérdidas por choque son proporcionales al cuadrado del caudal, igual que las pérdidas por fricción, y hacen que nuestra curva htz, que era una recta, se convierta en una parábola. La mejora de ese rendimiento viene ligada a un diseño adecuado y materiales que proporcionen menos pérdidas. El rendimiento volumétrico, que es el último que consideraremos, está relacionado con las pérdidas de volumen de fluido trasegado que pueden ocurrir en una máquina. En una turbomáquina pueden ocurrir por delante del rodete, de manera que no es una pérdida real, porque el fluido se incorpora a la corriente de entrada, pero si es una pérdida energética. O por detrás del mismo, de manera que efectivamente es una pérdida real. En este caso, para evitarlo, pondremos por delante cierres laberínticos, que impidan que el fluido tenga un retroceso porque generen muchas pérdidas y no le sea fácil volver. O por detrás, sellos mecánicos, empaquetaduras y cierres hidráulicos que impidan que el fluido salga o se pierda. Por lo tanto, en términos de potencias, en términos de energía por unidad de tiempo, tendremos que tener en cuenta las pérdidas mecánicas, las pérdidas hidráulicas y las pérdidas volumétricas para confeccionar el conjunto de pérdidas y, por lo tanto, de rendimientos. Y así es como definimos el rendimiento global, como una relación entre la potencia útil transferida al fluido y la potencia de otro tipo tomada, en este caso, mecánica de la instalación. No se ha tenido en cuenta el rendimiento eléctrico del motor, pero si existiera, por supuesto, también afectaría. Como conclusión, las turbomáquinas son sistemas transformadores de energía y tienen pérdidas. Las pérdidas mecánicas, hidráulicas y volumétricas favorecen la existencia de un rendimiento global inherente a la máquina que, como diseñadores, debemos de minimizar para escoger las máquinas que, en su punto de funcionamiento, tengan el máximo aprovechamiento y los mejores rendimientos. Espero que este objeto haya sido de vuestro interés. Muchas gracias. Un saludo.